¡Ay, los lunes qué difícil es levantarse! Bueno, no para todos, no para todos. No para todos. Pero hay muchas personas que les cuesta mucho trabajo después del fin de semana levantarse el lunes. Y pues hay muchos sentires, ¿no? ¡Ay, qué sueño tengo! ¡No puedo! Si ayer me levanté a las once antes del partido, antes que el chicharito empezara a disparar chícharos por todos lados. No, no puede ser. O los otros que dicen, no, no, no quiero ir a ver a este ordioso jefe que tengo, ¿verdad? Que se lo cargue el Popocatépetl con sus fumarolas. Este, no, 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 no. ¡Oh, qué híjole! Es que me dio un rev en el viernes y me dio un rev en el sábado y le seguía el rev en el domingo. Y miren nada más, vea usted, así es como navega usted en internet. Así es como se navega. Es la mejor, así empezó Bill Gates como este. Así empezó Bill Gates, así navegaba. Así tiene cara de almirante. ¡No, vea usted este! ¿No es pariente de usted, doctor Pepper? No, no es pariente de usted, ¿no? Esta no me la sabía, ¿verdad? ¿Cómo se le hace? Tiene que ser con estilo, ¿no? porque me tendría que acostar, pero no. ¡Ay! ¡No! El vicepresidente de los Estados Unidos, el actual vicepresidente hace esas cosas. Sueñitos. ¡Y! ¡Mire esta! No, esta sí no tiene. ¡Qué lunes más difícil! ¡Qué lunes! Bueno, pues usted ha visto esto. Entonces, hemos invitado a platicar. Acá hay este señor que yo creo que hace como diseños cuando está despierto, ¿no? El doctor Reyes Aro Valencia, está en la capital mexicana, es el director de la Clínica de Trastornos de Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM. Director de la Clínica de Trastornos de Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es presidente de la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño. Es otorrinolaringólogo y también especialista en cirugía de cabeza y cuello en el Hospital General de México. Es médico cirujano de la UNAM. También estuvo en el Hospital Central de Asturias, en Oviedo, España. Estuvo muy en el campo de la cirugía oncológica de cabeza y cuello, o sea, el cáncer. También todo lo que es la cirugía reconstructiva oncológica, cirugía endoscópica y cirugía de la base del cráneo. Diplomado en polisomnografía, polisomnografía de la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM. Bueno, pues, ya si él no sabe, pues nadie sabe con todo lo que ha estudiado. Doctor Aro Valencia, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Con mucho gusto, doctor Carlos, y a tus órdenes. Le agradezco. Fíjese que yo soy el que lo escucho mal. ¿Algo hay ahí en el sonidito? A ver si... ¿Sí? A ver si ya se oye mejor. Si me dice algo, aunque sea buenas noches. Sí, espero que ya... Buenas tardes, espero que ya se diga mejor. Sí, ya mejoró. Ah, qué bien. Me da mucho gusto porque si no empezamos con las llamaderas otra vez. Bueno, pues, doctor, ya sabemos que es usted, y se lo digo derecho, pues un superestudioso de muchas materias y preside esta clínica de trastornos del sueño en la Facultad de Medicina. Bueno, pues es que es por algo como lo que ya usted comentaba. La mayoría de las personas en fin de semana desplazamos nuestro horario. Nos acostamos más tarde el viernes y nos levantamos más tarde el sábado. El sábado nos acostamos un poco más tarde todavía y nos volvemos a levantar más tarde de lo acostumbrado. Sí. Entonces nuestro cerebro tiene la capacidad de coordinar algo que se llama ritmos circadianos. Ajá. Es la capacidad para adaptarnos a los cambios de horario. Así es que rápidamente nos adaptamos y el domingo, cuando ya queremos acostarnos temprano, porque el lunes hay que iniciar actividades temprano, pues ya nuestro organismo se acostumbró, se habituó a dormir tarde y por más que quiera dormirse a la hora habitual la gente, pues le cuesta trabajo. Así es que batallan mucho para dormir el domingo y eso hace que los lunes tengan gran dificultad para levantarse. No es otra cosa que esa capacidad de adaptación que tiene nuestro organismo a nuevos horarios y que la gente en su mayoría los mueve el fin de semana y es lo que hace tan difícil levantarse los lunes. Bueno, entonces si no hubiera esos horarios para acostarse más tarde, el viernes, el sábado y las levantadas que usted ya señaló, doctor Aro Valencia, estaríamos, menos palabras, si siguiéramos el mismo ritmo los siete días, no tendríamos este problema de los lunes. Exactamente, y es justo esto, José, algo que hacemos para tratar todas las formas de insomnio. Las personas que tienen un trastorno de sueño lo hacen peor, ya que en la semana buscan algún momento para lograr compensar el tiempo que no lograron dormir y se acuestan en el día, pero el fin de semana pasan horas en cama tratando de recuperar el sueño, que no lograron conciliar entre semana y eso empeora muchos problemas de insomnio, inician justo pasando mucho tiempo en cama los fines de semana. Sí, sí. Bien, ahora, ante este hecho, que me imagino ha de ser en todo el planeta Tierra, dependiendo zonas y lo que usted guste, pero este tipo de, el viernes y el sábado, en muchos lugares, por supuesto, se da la misma circunstancia de acostarse tarde y dormir más. Entonces, si alguien se duerme más horas el sábado, por ejemplo, alguien que duerma seis horas normalmente y se avienta diez horas de sueño el sábado y otras, bueno, a veces se queda todo el domingo metido en la cama, ¿eso ayuda a recuperar algo el sueño? ¿El sueño es recuperable? No, don José, fíjese que eso se cree, pero resulta que el sueño es una necesidad que debemos cubrir diariamente. Es como la alimentación, es como si comiéramos poco en la semana y el fin de semana comiéramos todo lo que no nos comimos en la semana. Es una función fisiológica que debemos tratar de cubrir todos los días. Y cada persona, con pequeñas variaciones, requiere diferentes horas de descanso, diferente cantidad de tiempo. Y la manera de saberlo es muy sencillo. ¿Cómo puedo saber si estoy durmiendo entre semana el tiempo que mi organismo requiere? Bueno, pues en la medida en que en el día funcione bien, si no he requerido aumentar mi consumo de bebidas con cafeína, bebidas energizantes, café, los fumadores, si no han aumentado su consumo de nicotina. Es decir, si la gente no tiene que hacer algo en el día para mantenerse despiertos, pues significa que están durmiendo el tiempo adecuado. Pero si estamos haciendo cosas porque nos está dando sueño y nos cuesta trabajo mantenernos alertas en el desempeño de nuestras actividades, ese es un buen indicador de que la gente no está durmiendo el tiempo que requiere. Y habrá que ponerle atención a ello porque el fin de semana, si pasan mucho tiempo en cama, en primera, no dormirán todo el tiempo que quieren estar en cama. Y en segundo lugar, pasa lo que comentábamos al inicio de nuestra conversación, que pasar demasiado tiempo en cama en fin de semana, desajusta los ritmos circadianos y comienza ahí o empeoran los problemas de insomnio. Entonces, a ver, si hubiera una solución práctica o ideal, como usted desee calificarla o con otro adjetivo, si el viernes me fui a una cena y me dormía a las 2 del sábado, y el sábado me fui a una fiesta y regresé a las 4, ¿qué hago si no voy a recuperarme horas y horas metido en la cama, como ya comentamos? Ya se descompuso, ya se descompuso esta cosita. A ver, ahorita, le están arreglando ahí el aparatito porque se nos descompuso. Bueno, son 14 minutos antes de las 3 de la tarde. Estamos viendo si se recompone el asunto de la línea. Ya está Diana en ese asunto. Quiero comentarle que en Siria ha sido un problemón espantoso. Ha habido 120 muertos en Siria hoy. Nada más hoy 120 muertos en Siria. El doctorcito este salió, pero como el doctor Frankenstein, ¿verdad? Es una cosa espantosa y yo sé que está lejos de su vida y de la mía, pero no puedo dejar de pensar en toda esa gente fallecida por el caprichudito este que no quiere dejar la tiranía y cree que... Yo no sé qué cree el pobrecito, ¿verdad? Porque ni se ha de poder hablar con él. Bueno, ahora sí me escucha doctor Aro Valencia. Sí, le escucho bien. Qué bueno, gracias, porque quién sabe. Yo creo que le dio sueño a estos aparatos. Seguramente. Seguramente, pero todavía tenemos un poquito de ruedo. Bueno, entonces le preguntaba, ¿qué hacemos en el caso de que nos desvelemos? Sí, bueno, todos tenemos que desvelarnos en algún momento por trabajo, por diversión. Lo que debemos hacer es no hacer de ello un hábito, ¿no? Pero quien lo hace, lo que les recomendamos es que el día que tienen para recuperar su sueño, que de día traten de dormir lo menos posible, ya que si duermen mucho tiempo en el día, en la noche siguiente van a tener dificultad para dormir y se vuelve a desfasar su ciclo. Dependiendo la cantidad de tiempo que se desvelen, deben estar en cama dos horas menos de lo que acostumbran cada noche. Es decir, si usted se desvela y acostumbra estar siete horas en cama en tres semanas, el día que se desvele debe estar cinco horas, debe privarse un poco más de sueño con la intención de que la noche siguiente no tenga problemas para volver al horario habitual. Y muy importante, bajo el desvelo, si ya dormimos esta cantidad de tiempo, restándole dos horas de lo que solemos dormir, no hay que acostarnos en el día, no hay que tratar de hacer siesta, ya que la siesta en estas condiciones nuevamente altera esta ritmicidad. Así es que privarnos un par de horas más de los que nos privamos en la noche, nos asegura que la siguiente noche al desvelo vamos a dormir en los horarios que acostumbramos. Bien, entonces podemos desvelarnos, si el caso es, pero tratar de no dormirnos en el día y guardar todo ese atraso para dormirlo muy bien en la noche. Exactamente, así se recupera esa carga de sueño que se nos va acumulando todos los días de una manera cercana a lo habitual y se va a dormir más fácilmente que si hace siesta o si pasa demasiado tiempo en cama el día después del desvelo. Pero hay personas que a lo mejor dicen, oiga doctor, pero si es que anoche llegué a las 6 de la mañana, hoy, digo no hoy, pero suponiendo un domingo llegué a las 6, que voy a dormir dos horas y luego ya me baño, me visto y me voy a hacer no sé qué y me espero hasta la noche, ¿cómo me voy a estar durmiendo? Sí, sí, así es, bueno, en medio de las actividades que cada persona tenga que hacer, normalmente después de un desvelo sí se pasa más tiempo en cama que esas dos horas, pero nuevamente esa privación si hacemos esto de pasar poco tiempo en cama ayuda. Si se durmieron solo esas dos horas, sí se puede hacer una siesta, pero debe procurarse hacer con luz de día, con lo más alejado que sea posible de la noche. Si la siesta la hacemos próximo al horario que acostumbramos, entonces eso va a desfasar el horario nocturno del siguiente día y se va formando algo que se llama fase retrasada de sueño. Es decir, nuestros horarios de sueño se van moviendo como normalmente se hace en fin de semana, pero en condiciones de desvelo es mucho más fácil que el horario se desplace, el horario interno, nuestro reloj biológico, y por eso, bueno, es importante tratar de mantenerlo el día después del desvelo con el menor tiempo que sea posible en la cama. Y si es inevitable el descanso o la siesta, debe hacerse lo más alejado que sea posible del horario en que la gente acostumbra a dormirse. Bien, bueno. Entonces, nos queda claro por qué se da el fenómeno, cómo podemos ayudar a que el fenómeno no nos perjudique tanto. Y me imagino que, por último, doctor, las personas que luego los lunes amanecen con un genio espantoso, son maleducados con la familia, van al trabajo y se pelean con todo el que se les atraviesa, incluso llegan a la oficina y su carácter no es el que debe ser. Hay algunos, como los que ya presenté, que llegan a caer así como muertos en el escritorio, en la silla, en la mesa de juntas, etcétera, etcétera. Ese tipo de personas, aparte del sueño, ¿no tienen algo más? ¿Como que les falta control de cómo manejarse a sí mismos? Sí, claro, pero yo creo que ese control se pierde, porque no debemos olvidar que dormimos no solamente para descansar, dormimos para que nuestro cerebro sea capaz al día siguiente de funcionar adecuadamente. Las personas que duermen menos del tiempo que requieren, aquellas que tienen insomnio o algún otro trastorno de sueño, al día siguiente van a tener problemas de atención, de memoria, problemas en la toma de decisiones, en sus tiempos de reacción. Es decir, mentalmente funcionan a mucho menos de su capacidad real. Y también se vuelven irritables, agresivos, se molestan fácilmente y pueden tener algún malestar físico como dolor de cabeza, dolor de espalda, en fin. Son varias las situaciones que no alcanzaron en cuanto a la fisiología del organismo a recuperarse por un sueño deficiente, por un desvelo o alguna otra situación que impida dormir bien. Y eso tiene consecuencias inmediatas al día siguiente. Y por ello también hace un momento mencionaba que no debemos hacer de una práctica cotidiana el desvelo porque estas consecuencias durante el día, además de la somnolencia de una quien tiene oportunidad de dormirse en la oficina, lo único que sucede es que baja la productividad de la misma y bueno, pone un mal ejemplo ante los demás. Pero imaginemos a alguien que tiene esa somnolencia que se muestra en la oficina, en el trabajo, que la tiene a la hora de conducir. Entonces la somnolencia diurna por dormir menos tiempo la noche anterior o varias noches previas es causa frecuente de accidentes de tránsito. Es la segunda causa después del alcoholismo. Más, vea usted, así es como navega usted en internet. Así es como se navega. Es la mejor, así empezó Bill Gates como este. Así empezó Bill Gates, así navegaba. No, si tiene cara de almirante. No, vea usted este. No es pariente de usted, doctor Pepper. No, no es pariente de usted. Ay, los lunes, qué difícil es levantarse. Bueno, no para todos, no para todos. No para todos. Pero hay muchas personas que les cuesta mucho trabajo después del fin de semana levantarse el lunes. Ahí están todos estos pobres. O los otros que dicen, no, no, no quiere haber a este ordioso jefe que tengo, ¿verdad? Que se lo cargue el Popocatépetl con sus fumarolas. Este, no, 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 no. O, híjole, es que me dio un rev en el viernes y me dio un rev en el sábado y le seguí al rev en el domingo. Y miren, pues hay muchos sentires, ¿no? Ay, no, no, qué sueño tengo. No puedo. Si ayer me levanté a las once antes del partido, antes que el chicharito empezara a disparar chícharos por todos lados. No, 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 no puede ser. No, esta no me la sabía, ¿verdad? A ver, cómo se le hace. Tiene que ser con estilo, ¿no? Porque imagino que... Así. Pues me tendría que acostar, pero no. Ay, no, el vicepresidente de los Estados Unidos, el actual vicepresidente hace esas cosas. Sueñitos.